¿Alguna vez has querido cambiar el color de un objeto o de la ropa de una foto, pero no has sabido cómo hacerlo? La herramienta sustitución de color de Photoshop nos permite cambiar el color de cualquier elemento de forma automática. Pero hay que tener en cuenta que no es una herramienta muy precisa, por lo que tendremos que retocar la imagen posteriormente para obtener un mejor resultado. Encontramos la herramienta sustitución de color agrupada junto a la herramienta pincel. Si hacemos clic derecho podemos desplegar las diferentes herramientas que están agrupadas y seleccionar herramienta sustitución de color. Entre las diferentes opciones de personalización de esta herramienta encontramos, al igual que en todos los pinceles, su tamaño y la dureza. Y al lado encontramos el modo de fusión que utilizará este pincel. Por defecto estará seleccionado color, pero también podremos utilizarlo en modo de fusión de tono, saturación o luminosidad. Por lo general utilizaremos el modo de fusión de color. A la derecha de esta propiedad encontramos la propiedad de muestras, es decir, el tipo de muestra que tomará el pincel para crear la sustitución de color. Podremos seleccionar unas muestras continuas para aquellas imágenes en las que la sustitución de color la hagamos sobre colores que tengan luces y sombras. Y por lo general será la más sutil. También podremos seleccionar que tome las muestras una vez, es decir, reemplazará el color sobre el que se hace clic primero. Esto nos servirá para imágenes de color bastante sólidos, sin muchas luces y sombras. Y por último tendremos la muestra de fondos, con la que tomará el color que tenemos de fondo como referencia. En este caso tomaría el color blanco. Vamos a dejar las muestras en continuo y vamos a ver los límites. Por defecto tendremos seleccionados los límites contiguos, de tal forma que reemplazará los colores que se encuentren al lado del color que está debajo del puntero. Este será uno de los límites más útiles. También podremos seleccionar que sea no contiguo y también podremos seleccionar hallar bordes para que conserve el enfoque de los bordes. Por último podremos modificar la tolerancia del pincel, que funcionará igual que cualquier otra tolerancia, indicando la cantidad de color que sustituirá. Vamos a seleccionar la herramienta de cuenta gotas pulsando la tecla I para seleccionar el color rojo que vamos a utilizar para pintar todos estos cuadrados. Si volvemos a seleccionar la herramienta de sustitución de color pulsando la tecla B, pero antes de comenzar a pintar tendremos que duplicar la capa de nuestra imagen para no trabajar de forma destructiva. Si pulsamos control J podremos duplicarla fácilmente. A continuación vamos a situarnos sobre uno de los cuadrados al que queremos sustituir el color y vamos a hacer clic y sin soltar pintaremos sobre toda la superficie que queremos sustituir el color. Una vez lo tengamos soltamos el clic y ya tendremos pintado nuestro cuadrado. Haremos lo mismo sobre el resto de cuadrados. Como veis en este caso al estar poco enfocado nos ha pintado un poco de más, pero esto lo podremos solucionar posteriormente. Si pintamos sobre uno de los cuadrados amarillos veréis que no nos sustituye bien el color. Vamos a pulsar control Z para deshacer esto, pero si cambiamos el modo de difusión a luminosidad podremos hacer que estos cuadrados tan claritos tengan una luminosidad similar a la del cuadrado rojo. De tal forma que si a continuación volvemos al modo de difusión de color podremos pintar sobre este cuadrado y sustituirle el color sin ningún problema. Como veis al sustituir el color nos ha sustituido el color que queríamos sustituir además de los alrededores de esos cuadrados. Para solucionar esto podremos borrar esas partes que nos ha pintado de más, pero como trabajamos de forma no destructiva vamos a crear una máscara de recorte en vez de borrar directamente sobre la imagen. En la máscara de recorte tendremos que pintar con un pincel normal y pintaremos con el color negro de frente, de tal forma que aquellas zonas sobre las que pintemos se borrarán de nuestra imagen. Si os habéis pasado en alguna de las zonas siempre podréis utilizar el color blanco de frente, pulsando X podéis cambiar entre el color de frente y de fondo y con el color blanco pintar sobre la imagen. Para devolver esas zonas que habíamos borrado. Una vez lo tengamos y queremos sustituir algún otro color nos tendremos que colocar sobre la capa de la imagen y utilizando la herramienta de sustitución de color deberemos pintar sobre los elementos a los que queremos sustituir el color. En este caso en la capa superior vamos a pintarla de blanco. Para utilizar este mismo blanco seleccionaremos este color con la herramienta cuenta gotas, pulsando la tecla Y la seleccionamos y pulsando la tecla B volvemos a la herramienta de color blanco. La herramienta de sustitución de color igual que antes si intentamos sustituir un color oscuro por uno claro vemos que no nos queda el mismo color sin embargo si utilizamos el modo de fusión de luminosidad cambiaremos la luminosidad de este color y podremos sustituirlo utilizando el modo de fusión de color. Una vez lo tengamos igual que antes podremos retocar esta sustitución de color borrando las partes que nos sobren de la máscara de capa. Espero que el vídeo haya sido de ayuda si es así dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!